En instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales sostuvo una reunión con miembros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, donde negó la instauración de normas orientadas a la desaparición de las cooperativas, y ratificó que ese tipo de organización está reconocida por la Constitución Política del Estado Boliviano. Cooperativas Mineras es una institución reconocida por la Constitución, y hemos aclarado alguna susceptibilidad que tenían con algunas normas que estarían orientadas a la desaparición de las cooperativas mineras. Falso, cooperativas siempre hubo y van a seguir viendo, y lo más importante es cómo fortalecerles como institución, como organización, pero también cómo seguir apoyando en el trabajo que nos permite, que nos ayuda al gobierno. Morales aseguró que el gobierno continuará trabajando para fortalecer a las cooperativas mineras, porque se constituyen en generadores de fuente de empleo y recursos para el país. Por su parte, el presidente de FENCOMIN, David Morejón, agradeció la disponibilidad del mandatario para atender y aclarar sus susceptibilidades, y revisar la agenda de trabajo con ese sector. Que es uno sobre la ley 845, segundo, áreas, nuevas áreas para las cooperativas mineras, y tercero, concerniente, ¿no?, a la adecuación de cooperativas mineras a los nuevos contratos. Esos son temas estrictamente para informar a nuestros compañeros. Gracias.